Música Hay situaciones en las cuales a mí me parecía imposible de que un tipo con dos pasos me agarre de la manera que me agarró, menos mal que de alguna manera pudimos salir afuera de la cocina, que es donde yo veo el otro que escapa. Música Pero este tipo estaba constantemente perdubiándome con él y me decía cosas, te voy a semear, te voy a poner, cosas así que inclusive después me lo dijo afuera. Música 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 Buenas tardes a todos señoras y señores, 1641 en toda la República Argentina y atención con esta noticia urgente y es lo que sucedió hace algunos minutos nada más en Aedo. Y les pido que miren estas imágenes, estamos hablando de la muerte, del asesinato de Francisca Sánchez, una mujer de 72 años. Música Alguien la asesinó y después alguien prendió fuego la casa. ¿Y quién está detenido por ese asesinato? Ni más ni menos que el hijo de la mujer. Ya lo hemos visto esto en otros casos. Bueno, ahora a Francisca Sánchez de 72 años la asesinaron, le pegaron mazazos en la cabeza y luego prendieron fuego la casa. El hijo está detenido. ¿Qué dice la justicia? Que él es el culpable. No tiene dudas. Y en el medio, estas son algunas de las imágenes de las cámaras de seguridad donde captan al hijo de la mujer. Pero quiero que vean las imágenes que nos mandaron los vecinos de la mujer, de Francisca Sánchez, de la víctima, donde se lo ve al propio hijo de la víctima algunos días antes maltratando a su madre. Mirá. Tremendo, por Dios. Estos días antes del asesinato. Salí que estoy enfermo. Salí que estoy enfermo. Salí. Salí. Salí ahora. Salí ahora. En el nombre de Jesús, salí. En el nombre de Jesús. Salí. Salí. Salí que nadie te va a pegar. Vale, salí. Dale. 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 Esto pasaba... No, es tremendo el video. Esto pasaba días antes del asesinato de Francisca Sánchez. Los vecinos graban este video, nos lo mandan ahora y dicen, esto ya se veía venir. De hecho, en la justicia hay denuncias penales cruzadas contra el hijo, del hijo para con la madre, de otros familiares, contra la persona que ahora está detenida por maltratos a la madre. La pregunta es, nadie hizo nada. Si los vecinos ya habían grabado la situación, ya le habían mandado el video a la policía. Si la justicia ya tenía denuncias cruzadas. Nadie pudo hacer algo, no sé, cualquier cosa como para salvar a Francisca Sánchez de lo que sucedió hoy a la mañana. Le prendieron fuego la casa. Antes, por supuesto, la asesinaron. Ella murió producto de los golpes y luego su cuerpo se prendió fuego. Y ahora la justicia dice, es el hijo. Lo detiene al hijo, pero ya había causas anteriores. Me voy rápidamente al móvil, allí en Aedo, donde sucedió el hecho que está trabajando Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cris, ahí vuelvo con vos. Hay un pequeño problema en el audio, ya lo solucionamos. Pero digo, de nuevo estamos con la misma situación. Denuncias cruzadas, denuncias en definitiva, más allá de cruzadas, denuncias de una madre que tiene problemas con el hijo, de una familia que no sabe qué hacer con ese hijo, que es violento. Lo vimos recién en las imágenes y nadie hizo nada. Lo mismo que venimos relatando siempre. Alguien pudo haber hecho, alguien debería haber hecho algo para salvar a Francisca. Evidentemente. Hay un matiz diferencial con relación al caso, por ejemplo, que veíamos ayer. O sea, acá el autor material parece ser que no, no hay dudas. Parecería ser que no. Que no hay. Lo que pasa es que hay una diferencia entre ser autor material y ser culpable. Porque este hombre invoca una serie de deficiencias propias, enfermedades o patologías, que lo estarían poniendo teóricamente a resguardo de una solución judicial desventajosa. Sí, pero mirá lo que te voy a contar. Porque uno cuando ve el video dice, bueno, este hombre está loco. Es un enfermo psiquiátrico. Sí, está. Autismo, a Ferger. Discapacitado. Claro. Pris medicación y algo más. Ok. Vos decís, bueno, este hombre es un enfermo psiquiátrico y mató a la madre. Sin embargo, la justicia encontró adentro de la casa una carta donde teóricamente la mujer decía que se había suicidado. Y yo me pregunto, una persona que está loca, por ponerle un nombre o por llamar de alguna manera a esa situación, ¿tiene la frialdad como para escribir esa carta? Que ahora es difícil diferenciar la letra, ¿no? Pero que la justicia dice, la policía dice que ahí escribió como si fuese una carta, una supuesta carta suicida de su madre. Bueno, evidentemente alguna conciencia de lo que había hecho, tenía por lo menos. Quiero ir rápidamente al móvil ahora sí para hablar con Cristian Balbo que está trabajando en el lugar de los hechos. Queremos saber, queremos ver dónde sucedió esto. Cris Horaci, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, colegas. Estos casos policiales que no dejan de asombrarnos en una zona residencial de Aedo, hablamos de un posible caso de matricidio. Francisca Sánchez, Mendozina, de 72 años, que vivía en este domicilio de la calle Milán, 21-29, junto con su hijo, Federico Garacetti, de 35 años de edad. En la mañana de hoy, el cuerpo de Francisca apareció calcinado aquí, en la cocina de su domicilio. Había recibido dos masazos, esto determinado en las primeras pericias, y la masa, el arma homicida, fue encontrada dentro del domicilio y secuestrada. De inmediato, ¿a quién detuvieron? A su hijo. A su hijo de 35 años. Hay varias denuncias de los vecinos, ustedes recién miran los videos, pero dicen que los gritos eran permanentes en esta casa. Había mucho temor, inclusive habían recibido amenazas los vecinos de esta cuadra Milán, de parte del hijo de Francisca. Y claro, todo terminó de la peor manera. Pese a que terminó la justicia, terminó la comisaría segunda de Moreno, la fiscalía, terminó de esta manera. Un hijo que termina asesinando a su madre, esto indica el inicio de la investigación, y que luego decide incendiar la vivienda. Pero acá está Graciela. Graciela, fíjense usted, primero les quiero mostrar el domicilio, fíjense que hay muchas frases que vienen de la Biblia. Por ejemplo, fíjense, de todo, que del enemigo nos librará Jehová, por ejemplo. Allá hay otra, allá hay otra frase también, en lo que es la ventana. Dios mío, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre la casa. ¿Eso está pegado del lado de adentro? Casa de donde... Eso está pegado del lado de adentro, exactamente. Fíjense ustedes, con esa frase, con una vivienda, con esa arboleda, sí, realmente macabro. Realmente macabro porque detrás de esa cortina hoy ocurrió lo peor. Un hijo que se presume mató a su madre y después prendió fuego todo, con denuncias de toda índole, donde se habla también de una relación de abuso también, en base a los propios testigos del hijo hacia su madre. Tema terrible. Ahora, perdón, Cris, mientras vemos las imágenes que nos está mostrando de la casa donde ocurrió el crimen, digo, ¿nadie hizo nada? O sea, había carteles pegados en la ventana de que algo estaba... O sea, era evidente las señales de que algo estaba sucediendo, de que algo evidentemente estaba pasando. De hecho, había denuncias. La situación era más que evidente. Nadie hace nada. Además, lo que estoy viendo, digamos, lo que estamos viendo y es notorio, las imágenes que estábamos dando hace un ratito, están relacionadas con un episodio anterior que fue firmado por un vecino, evidentemente. Ponéme la de vuelta, ahí está, ahí la estamos viendo. Gracias, Pablo, gracias. Firmada por un vecino. Firmada por un vecino que hace la denuncia encima. Que hace la denuncia encima. Además, el grado de violencia que pone... Sí, el tema que hay que decir en estos casos de gente con problemas psiquiátricos es que, por ejemplo, este hombre debe tener 35 años, tal vez. Bueno, quiere decir que hasta este momento vivió con su madre, quizá en algunas evaluaciones que se le hicieron anteriormente no lo veían peligroso. El tema es que si la persona empieza a tener actitudes... No, bueno, pero pará. No, no, pero no, ahora... No, estoy diciendo por qué vivía con la madre. Si este hombre hacía este tipo de actitudes hace mucho tiempo, no podría estar suerto. Por supuesto. Pero se ve que esto fue variando en el tiempo y nadie evaluó. Tendría que haber hecho algo. Sí, Luis, que ves las imágenes y vuelvo con Cristian. Me estoy advirtiendo ahora porque ahí en el cruce de conversaciones aparece una leyenda... Sí, perdón. Aparece una leyenda, déjame, déjame. Quiere decir que la madre está escondida en ese lugar. Está escondida, con miedo. A ver, Cris, vuelvo con vos. Estás con una vecina. Mirá, Graciela, no solo la vecina, sino la que los denunció, que vive de la mano de enfrente, que vivía atemorizada, que sus nietos no querían visitarla justamente por lo que pasaba del otro lado de la calle Milán, con esta madre y su hijo, usted los denunció. Cuéntenos, ¿cómo se llega a esta instancia? ¿Qué vivían ustedes a diario aquí en el barrio de Aed? Un infierno, porque uno se siente impotente de no poner a ayudarlos, de los gritos que nos hacían mal a nosotros. No dormíamos, no podíamos estar por la calle porque me seguía. ¿Los seguían? Sí, sí me seguían. Unos vecinos me avisaron porque yo no me daba cuenta. Eso me había olvidado de decirlo. Terrible. Llegó un momento que me atacaron. ¿La atacaron? La atacaron. ¿Cómo la atacaron? Acá en mi casa, en la puerta de mi casa, con una cadena, me quisieron pegar los dos. Madre e hijo la quisieron golpear a usted con una cadena. Son los dos. Diferente graduación, pero son los dos que estaban mal, pobrecito. ¿Escuchaba gritos? Yo, gritos de todo. ¿Qué escuchaba? ¿Qué se escuchaba? Déjame, no me molestes más, cochino. ¿Usted presumía en abuso del hijo hacia la madre? Si somos adultos nos damos cuenta. Para mí sí. Pero una mujer con miedo. Cochino, dejame, no me molestes más. No, la mamá también estaba mal porque lo incitaba al hijo a que me dijera cosas a mí. Lo se escucha, Graciela. Uy, por Dios. Graciela, tremendo lo que nos estás contando. Gracias por tu testimonio. ¿Vos sentías que la madre tenía miedo del hijo en un momento? Y sí, en algún momento ya, en la última etapa, sí, porque le pegaba mucho. Pero ella también participaba, lo molestaba y lo ponía más agresivo de lo que estaba. Entonces, era todo una cadena. ¿Ustedes hicieron denuncia en algún momento? Pero él estaba muy violento. ¿Llamaron a la policía? Sí, hicimos dos denuncias. Claro, pero la capacidad de daño de él era excelente. ¿La policía venía y actuaba? La policía venía y actuaba, nos aconsejaba a nosotros que teníamos que hacer, nos apaciguaba, no se entendía. Venía, hablaba con ellos que no molestaran más a los vecinos y no le quedaba otra que irse. En el último mes, la policía se encargó de llamar al SAME. Y ahí lo atendían a él y a ella. Pero el último mes fue eso. Bien. Cuando me atacaron a mí, ¿la policía tomó concretamente algún tipo de medida respecto de este hombre en particular que se vinculara con la protección hacia la madre? Más allá de que los dos tuvieran algún tipo de desequilibrio, está claro que el poder de fuego, el poder de violencia que tenía él es muy superior al de ella, ¿no? La policía hablaba con los dos y los retaba, no pudo hacer más la policía, les hablaba, los tranquilizaba, estaban horas en la puerta. Hasta que, bueno, sucedió eso conmigo y hice la denuncia penal. ¿Y qué pasó con la denuncia penal? Que fue la fiscalía número uno de Morón. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Nada. Bueno, ahí está. Me dijeron que me iban a mandar un mail. Ahí está lo que yo digo. Sí. Me suman a tus palabras. Digo, evidentemente, alguien pudo haber intervenido. Alguien no hizo lo que tenía que hacer en esta situación. Porque si Graciela cuenta que hizo la denuncia, si nosotros tenemos ese video... Mirá, ponémelo de vuelta, Pablo, por favor, el video. Si lo ponemos... Dos denuncias, ¿eh? Dos denuncias. Dos denuncias hizo Graciela. Mirá, escuchemos de vuelta este video que grabaron los vecinos. Escuchá lo que hacía el hijo contra la madre. Sí. Yo lo tengo en mi hijo. ¡Salí! 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 ¡Salí que estoy enfermo! ¡Salí que estoy enfermo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí ahora! ¡Salí ahora! ¡Y le no me quito salir! ¡Salí, no es por lo más! ¡Salí! ¡Salí que nadie te va a pegar! ¡Vay, salir! La madre estaba encerrada porque, como decís vos, Luis, efectivamente tenía miedo. Estos son los casos donde uno dice... Es tremendo. Estos son los casos donde uno dice... Va a terminar mal. Esto termina mal. ¿No, Graciela? Y efectivamente terminó de la peor manera. El hijo mata a la madre. Seguro que cree la justicia. Y después prende fuego la casa. ¿Podría haber prendido fuego la casa y haber afectado otra vivienda? ¿Alguna de las de ustedes? Sí, Graciela y voy con Fernando. Veinte días... Sí, por supuesto. Claro. Veinte días antes yo veía tanta agresividad que, digo, a mi marido, que tiene la oficina en casa, le digo, mirá, ni hablemos porque nos pueden tirar cosas a nosotros, nos pueden lastimar a mi nieto, a los vecinos, a un montón de gente. Venimos por el barrio. Es una zona residencial, fíjense ustedes, es una zona residencial. Eso, dale, a ver, veamos el barrio. Donde te encontrás con este cuadro psiquiátrico de esta madre con el hijo, rodeado por vecinos que vivían atemorizados por esta relación entre esta madre y este hijo que terminó en tragedia. Pero caminando por el barrio, observen ustedes, es una zona de la calle Milán, esquina con esa, fíjense, las viviendas. Sí, un hermoso barrio dentro de AEDO. De casitas bajas. No, claro, no se imagina que te vas a encontrar con, fíjense, las viviendas. Han hablado varios vecinos en el día de hoy, pero lo importante también es que los vecinos, no sé decir, se involucraron. No se atemorizaron, Cris. Fue a la comisaria, es decir, muchas veces, no, no, se involucraron. Fue a la comisaria y denunciemos esta realidad. Muchas veces no se involucran los vecinos, no quieren saber nada, cierran la puerta, mejor no me meto, mejor no me meto en este tema. Bueno, Graciela se involucró, se involucró y usted dijo que iba a recibir un mail de parte de la fiscalía y nunca llegó ese mail. Dos veces me avisaron a mi celular que me iban a llegar un mail para ver cómo iban a actuar, porque el caso era muy difícil, muy difícil de solucionar. Sí, ahora más. Bueno, yo esperaba y le digo, mirá, no tarden mucho. Calía primera de Morón. Sí, no tarden mucho porque esto va a terminar en cualquier momento, porque yo ya lo veía con mis vecinos, con mis amistades, al celular gratas, bien. Nos manteníamos en contacto. Yo digo, acá va a pasar algo y pasó. Cris, volvemos enseguida allá a Edo porque hay más información que nos está llegando permanentemente. Una situación que se podría haber evitado. Enseguida volvemos para allá. Sí. Hay situaciones en las cuales a mí me parecía imposible de que un tipo con dos pasos me agarre de la manera que me agarró. Menos mal que de alguna manera pudimos salir afuera de la cocina, que es donde yo veo el otro que escapa. Pero este tipo estaba constantemente perdubiándome con él y me decía cosas, te voy a semear, te voy a poner, cosas así que inclusive después me lo dijo afuera. ¿Qué? ¿Qué sea lo que me dio? ¿Qué? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Están todos libres. Es lo primero que te quiero decir con respecto a este caso que conmocionó la opinión pública en el año 2020 y que tiene novedades importantes. Estamos hablando de lo que pasó con Jorge Ríos, con el jubilado Jorge Ríos, que en julio del año 2020 mató a uno de los ladrones que le había entrado tres veces a robar en la misma noche. Tres veces le había entrado a robar en la misma noche y Jorge, cansado de esa situación, se defendió la última vez y mató a uno de los ladrones. Esta es la imagen de la Cámara de Seguridad que se conoció en ese momento, julio del 2020. ¿Qué dijo ahora la pericia, una de las pericias fundamentales? Que finalmente Jorge Ríos solamente le disparó al ladrón estando en su casa. Después, cuando estaba en la vereda, no lo remató como lo habían acusado. Esa es la noticia, la última noticia con respecto a este caso. Pero es más indignante todavía la situación de los cómplices del ladrón que murió. Porque los cómplices del ladrón que murió, que eran cuatro, hay uno que está detenido, pero los otros tres están en libertad. Sí, los que entraron a la casa de Jorge Ríos en julio del 2020 a robarle tres veces junto con el ladrón muerto, ahora los tres están en libertad. Y por eso nosotros decimos que Jorge Ríos se defendió, mató al ladrón y ahora vive un infierno Jorge Ríos. Porque lo amenazan, porque tiene miedo, porque hay dos familiares del ladrón muerto que fueron condenados por haberlo amenazado a Jorge Ríos, que ¿sabés cómo vive ahora? Sí, Jorge Ríos estaba en su casa en julio del 2020, no molestaba a nadie Jorge Ríos. Pero hubo ladrones que se metieron tres veces, cinco ladrones que se metieron tres veces a la casa, hasta que se defendió. Pero, como estoy seguro, que vos que estás del otro lado, por ahí también te hubieses defendido como Jorge Ríos. No sé, eso queda en la conciencia de cada uno. Pero lo cierto es que ahora Jorge Ríos vive encerrado y con pánico, porque la justicia liberó a los tres delincuentes que le entraron a robar a la casa. Y ahora el 12 de junio va a ser enjuiciado Jorge Ríos, no los delincuentes que entraron a robarle a la casa. Eso ya arreglaron, juicio abreviado, poquitos años y ya están caminando en la calle. El que va a ir a juicio es Jorge Ríos, acusado de haber asesinado, de haber matado al ladrón que entró esa noche a su casa. Ahora la pericia dice efectivamente que él no lo remató en la vereda, que él no lo terminó asesinando en la vereda, sino que lo hizo adentro de su casa. Es decir, en plena facultad de lo que es la legítima defensa. Dale Luis, y pará. Vamos a hablar con Gabriela, que es la hija de Jorge Ríos. Dale Luis, que me vas a contar. La diferencia conceptual entre estar defendiéndote dentro de tu casa, vos sabés que existe lo que se llama legítima defensa privilegiada, que es lo que este hombre hizo. Lo que pasa es que las imágenes daban la posibilidad o se especulaba con que él haya perseguido a uno de los delincuentes y lo haya rematado ya fuera de su casa, con lo cual ese derecho, ese privilegio se había terminado. Pero ahora la pericia dice que él no lo mató. Pero ahora la pericia está diciendo que no lo mató en la vereda y lo que ejerció su derecho legítimo de defensa privilegiada dentro de la casa. Ejerció su derecho legítimo, como bien dice Luis Asso. Sin embargo, Jorge vive un infierno. Y realmente vive un infierno. Dos. Dos infiernos. El infierno judicial, que es enfrentarse a la justicia, y el infierno de sentirse con miedo en su propia casa, porque los ladrones que lo entraron a robar están sueltos, inclusive ha recibido amenazas. Y está en comunicación con nosotros Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabriela es la hija de Jorge. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contame cómo vive tu papá hoy, después de lo que sucedió en julio del 2020, y con los tres delincuentes, o tres de los delincuentes que le entraron, libres, caminando en la calle. Bueno, la verdad es que con mucho miedo. Con mucho miedo desde el 2020. Hacé de cuenta que, como para mi papá, el tiempo no se detuvo. Nosotros nos enteramos de la última liberación, el Navidad. O sea, pasamos unas fiestas lamentablemente horribles, con mucho miedo. Básicamente, mi papá ni se asoma a la vereda. Es vivir con miedo. Es un miedo que no se fue nunca. ¿Cómo lo amenazaron a tu papá los familiares? Tengo entendido que hay familiares del delincuente muerto que lo han amenazado. ¿Qué amenazas recibió en este tiempo? ¿Qué amenazas recibió en ustedes también, como familia de Jorge? En cuanto a las amenazas, nosotros en un principio sí las tuvimos. Bueno, una que fue prácticamente en vivo y en directo, en donde la familia o parte de la familia, unas chicas que, bueno, ellas ya tienen la condena. A raíz de eso tenemos las restricciones de acercamiento. Fueron, bueno, obviamente, verbal en la vereda de mi casa. Esto te estoy hablando en el 2020. Y luego, por lo que algunas personas nos informaron a través de las redes sociales. Después, más adelante, cuando mi papá, bueno, no estaba en la casa, sí, las custodias nos informaban que aparecían, bueno, personas gritando con cosas como, por ejemplo, te lo vamos a poner. Uy, Dios mío. Dios mío. Sí, más o menos. Y sí, es vivir un infierno, sí. Sí, claro. Ahora, como yo creo que una vez que ya quedó firme la restricción para la familia, la restricción de acercamiento, de cualquier tipo de contacto vía red social, creo que a partir de ahí ya creo que tomaron conciencia de la gravedad de lo que es tener algún tipo de acercamiento o algún tipo de amenaza para con nosotros. No, por supuesto. Ahora, por suerte eso va a bajar, pero el miedo a Jorge no se lo quita a nadie. Y ahora quiero preguntarte... A ninguno. Y a ustedes también, por supuesto. Y ahora quiero preguntarte qué sintieron ustedes cuando se fueron enterando que los delincuentes iban quedando en libertad. Están con nosotros también el doctor Fernando Soto, el doctor Marino Cid, que son los abogados de Jorge. Ahora nos van a contar qué es lo que va a pasar el 12 de junio, cuando Jorge Ríos tenga que enfrentarse a un jurado. Puede ser que lo condenen. Y si es así, ¿por qué lo van a condenar? Ya voy a hablar con los abogados, pero quiero que me respondas esto, Gabriela. Cuando ustedes se fueron enterando que los delincuentes que habían entrado, corregime si me equivoco, tres veces esa noche a la casa de tu papá, fueron quedando en libertad. En un principio, mucho miedo, pánico, como un desamparo total. Desamparo total, no solo para mi papá, de que su protección era la casa, sino para nosotros. Mis hermanos, mis sobrinas, Federico, mi hermano y yo trabajamos en la calle, digamos, y es sentir el miedo, es como aprender a convivir con este miedo, pero hay veces que es insostenible, es insoportable. Es el miedo de sentir que nos están persiguiendo, es la amenaza constante. Es sentirse constantemente amenazado, desamparado, y después el miedo, el terror. Esta pregunta es difícil de hacer, sobre todo en la situación en la que están, pero seguramente lo habrán hablado con él. ¿Jorge está arrepentido de lo que hizo? ¿O hubiese actuado igual, o se hubiese defendido igual? ¿O él siente que era necesario defenderse en ese momento, porque si no, la víctima podía ser él? Él no tenía más remedio, ¿qué tal Martín? No tuvo más remedio. Él no tuvo la posibilidad de evaluar, como lo estamos haciendo ahora, a ver qué hago o no hago. Lo estaban, lo iban a matar, lo querían matar, no lo mataron de milagro. Entonces, él lo que siente es una congoja terrible por tener que haberse defendido. Pero se defendió, no le quedó otra, no fue. Por eso yo le preguntaba recién a Gabriela, digo, ¿evidentemente tu papá Gabriela sintió que era su vida o la de los delincuentes, o la del delincuente en ese momento? Él sintió que en cualquier momento se moría. En cualquier momento lo mataban. ¡Qué bárbaro! Yo cuando lo vi esa mañana, al mismo tiempo me hablaba porque yo lo vi bañado en sangre. Lo vi bañado en sangre. Y yo decía, está vivo, pero ¿cómo está vivo? Yo todavía no entiendo cómo hoy está vivo. Claro. Doctor Soto, ¿qué pena recibieron los autores de los hechos que dieron el puntapié inicial a todo este episodio? Vos decís, ¿cómo fue que fue asaltado? No, 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 qué pena recibieron. Fueron condenados. Ah, uy, no, mirá Luis, eso es increíble. Viste que lo decía, están sangrentados, circulan y recién mostraron fotos de don Jorge, todo ensangrentado porque lo atacaron, lo lesionaron, lo quisieron clavar en el ojo porque lo querían matar. Se trenzó en lucha, tenía un arma legalmente con la tenencia legal y el fiscal ni siquiera acusó por las lesiones. Una cosa increíble. Entraron tres veces, probado, hasta lo han confesado y solamente lo imputaron por dos. Bueno, en definitiva le dieron tres años que cumplieron hace poco y ya salieron en libertad. Y el mismo fiscal que fue tan tibio y tan flojo con los detenidos, uno de ellos había salido en libertad por la resolución de violín. ¿Te acordás de la pandemia cuando liberaron miles de presos? Uno de los miles de presos liberados era los que le robó a don Jorge. Lo acusa a domicilio agravado. En julio se va a hacer un juicio por jurados donde él está acusado a domicilio agravado porque según la hipótesis del fiscal le disparó en la calle. Y justamente lo que estamos hablando es que hicieron tres pericias, esta es la tercera, y que le dicen, mire, no, no hubo disparos. Las tres son coincidentes en que no hubo disparos en la calle. Le pregunto al doctor Marino Cid, ¿qué puede pasar a partir del 12 de junio? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo le va, doctor? ¿Puede ser que sea condenado? ¿En caso de que sea condenado, a cuánto puede ser? Tengo poco de retorno. La primera pericia la hace el fiscal de instrucción. Y así todo le va a juicio. Por eso ahora el fiscal de juicio está buscando de hacer un montón de pericias y son todos contestes con la primera. No hubo disparos de arma de fuego en la calle. Los disparos se produjeron dentro de la casa. Yo acuñé una frase en aquellos momentos tan difíciles de pandemia y dije, estamos peleando contra la mafia en el territorio de la mafia. Y eso se sigue viendo hoy con todos los delincuentes sueltos y un fiscal que actúa contrario a su juramento cuando el pueblo de la provincia le confirió el honor de ser fiscal porque en realidad ahora lo que se dedica es a ver si él puede terminar de matarlo a don Jorge, cosa que no pudieron los delincuentes. Porque lo vive acosando, pidiendo pericias permanentemente. Estamos a 60 días del juicio. No tiene con qué ir a juicio. Hoy, hace un rato, Jorge recibió otra pericia, lo cual lo pone muy mal. Está postrado en la cama, no puede caminar. Esto es una verdadera vergüenza. Debería intervenir el procurador y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y poner en caja todo este proceso. Eso es una verdadera vergüenza que parecían a un hombre mal, enfermo, golpeado. No, por supuesto. Doctor, perdón. Y te recuerdo una cosa. Perdón que lo interrumpa, doctor. Un segundito. Sé que tenemos problemas con el retorno. Ahora lo vamos a solucionar. Pero le quiero preguntar a Gabriela. Ahora vuelvo con usted, doctor. Pero le quiero preguntar a Gabriela. ¿Cómo está ahora Jorge? Porque yo sé que hoy, inclusive, tuvo algún problema de salud, afectado por esta situación, por el miedo con el que vive. ¿Cómo está Jorge hoy? Ya pasaron casi tres años de cuando mató al ladrón. Pero igual sigue con problemas de salud, sigue afectado. Sí, fueron empeorando. Fueron empeorando. La salud de él fue decayendo. Antes había un cuadro cardiológico que es de base, pero ahora es muy difícil controlarlo. Ya casi no camina. Se levanta, se para y vuelve a recostarse porque ya le cuesta muchísimo mantenerse en pie. Se agita muchísimo. Y bueno, la cuestión emocional, lamentablemente, no nos está jugando. O sea, no nos está jugando en contra. Es una persona que está muy angustiada constantemente. Es un estrés sostenido durante ya casi tres años, pero para todos nosotros, para toda la familia. Y bueno, no es. Yo hace un ratito miraba el video y digo, qué distinto que está ahora. Está muy distinto. Está físicamente. Es otra persona. Y sí. Evidentemente, evidentemente, estas situaciones, bueno, por supuesto, que te cambian la vida y le cambian la vida a toda la familia. Gas, gracias, Gabriela. Gracias por la nota. Y ojalá que sea justicia. Y ojalá que Jorge, que no, a ver, sí, mató al delincuente, pero él no le estaba haciendo daño a nadie. Él estaba en su casa, tranquilo, y se defendió de unos malandras, de unos delincuentes que le quisieron robar tres veces en la misma noche. Gracias también a los doctores. 17.14, Noticia Urgente, dale. Y tenemos que pasar por lo que está sucediendo en Francia en estos momentos. Imágenes que nos llegan de las protestas que se están dando en París, incidentes por la reforma jubilatoria que está llevando adelante Macron allí en Francia. Esto es lo que está pasando ahora en París. Las protestas han comenzado ya hace algunos días. Hace ya un tiempo que vienen estas protestas llevándose adelante. Es como te comentaba recién, por cambios en la situación jubilatoria. Mirá lo que pasaba hace algunos momentos nada más con la policía reprimiendo la situación allí en Francia. El otro día veíamos, por ejemplo, cómo prendían fuego inclusive un clásico bar de París, el toldo de un clásico bar de París. Evidentemente, Fer, esta situación está siendo cada vez más grave y ahora con imágenes sumamente preocupantes. Hay que pensar que hace poco que ganó las elecciones Macron y justamente se había enfrentado en un balotage a la ultraderecha y parecía que tenía tiempo calmo. Decidió hacer esto, es agregarle más tiempo para jubilarse a los franceses. La gente no lo ve, no está de acuerdo o por lo menos la gran parte de los trabajadores se han unido en esto y realmente es raro porque justamente en Europa y en otros países están achicando los horarios de trabajo diario y el mundo tiende a la robotización. Entonces que te posterguen la jubilación en Europa realmente la gente lógicamente no está de acuerdo y son muy picantes cuando protestan los franceses salen a la calle de manera fuerte. Lo hemos visto con el tema de los chalecos amarillos en su momento que también es algo complicado. no hay nada que ver con el modelo, son dos países parecidos en población y todo con Inglaterra pero cuando salen los franceses a la calle tienen la memoria de la revolución francesa y van al frente. Pero mirá lo que son las imágenes inclusive han prendido fuego edificios históricos. Yo le mencionaba un bar en una confitería a alguien que lo habían prendido fuego. Mirá como prenden fuego un edificio. Queda gente detenida no es simplemente queda gente detenida hay heridos entre los manifestantes hay heridos entre los policías muy fuertes los enfrentamientos. Mirá, acá lo estamos viendo en las imágenes es el edificio de la policía lo que están prendiendo fuego. O sea, son protestas realmente complicadas. Y realmente el tema es que no lograban que esto salga por no lo quería votar la mayoría querían que hubiera un plebiscito no aceptaron el fuego y todo un montón de vericuetos que hubieron que finalmente parecía que no iba a salir salió y realmente además está dinamitando su capital político Macron porque esto hace meses ya hace un par de meses que está este tipo de... Nosotros lo vimos acá en Argentina en el 2018 también con la reforma jubilatoria Claro, bueno pero eso duró uno de dos días Eso te iba a decir eso duró uno de dos días por suerte no vimos edificios prendidos en ese momento No, no, no es el nivel de... Fue muy grave lo que pasó en ese momento por supuesto pero estamos hablando de acá de una situación de hecho por eso lo estamos tratando nosotros acá Sí, pasa un día pasa otro y los paros son de mucha respuesta ¿no? de realmente... Y cada vez la situación se pone la situación se pone peor inclusive con estas imágenes que estamos viendo con cómo responde la policía porque lejos de calmarse las aguas la policía responde de esta manera son los grupos especiales de la policía francesa Mirá 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 impresionante impresiona por supuesto el 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 enfrentamiento cuerpo a cuerpo también impresiona el fuego en los edificios ¿no? que era lo que estábamos viendo recién más allá de bueno nosotros por ahí no estoy acostumbrados pero vemos una goma prendida a fuego una cubierta de un piquete generalmente eso pasa en alguna ruta o en alguna autopista no esto es en el medio de París exactamente muy cerquita ahí de la torre Eiffel o sea bien en el centro de París o cerca de las casas están es como si prendieran fuego en el microcentro digamos está más cerrado todo ¿no? es muy preocupante la situación tuvimos que romper con el urgente para poder mostrarles esto por las imágenes que llegaban y por lo violento por la violencia en las imágenes miren lo que son los enfrentamientos cuerpo a cuerpo ¿no? entre la policía y algunos de los manifestantes enseguida vamos a ir en directo a Francia para poder estar en el centro de la protesta imagínate la siguiente situación 17-19 ya en la República Argentina estamos por supuesto en vivo imagínate la siguiente situación imagínate que ahorrás plata durante mucho tiempo ya en este país cada vez menos gente puede ahorrar plata pero suponete que ahorrás plata y tenés la suerte de ahorrar plata muchas veces generás ese dinero y se transforman en los ahorros no te digo de toda la vida pero de muchos años y decidís darte un regalito y querés hacer un viaje al exterior contratás una agencia de turismo esa agencia de turismo te emite los pasajes te manda los mails te dice que está todo bien empezás a tener ansiedad porque llega el día del viaje cuando llega el día del viaje vas a Ezeiza cuando llegás a Ezeiza te presentás en el mostrador y la chica del mostrador te dice no usted no tiene ningún pasaje ¿cómo que no tiene ningún pasaje? le decís vos sí no tiene ningún pasaje de hecho estoy chequeando acá se ponen a chequear a revisar no hay ningún pasaje ¿qué es lo primero que haces? llamás a la agencia de turismo y le decís perdón ¿cuál es el problema? ¿qué pasa si la agencia de turismo no te atiende más? si la agencia de turismo desaparece bueno esa es la estafa que se está investigando en estos momentos con una agencia de turismo en particular que habría estafado a cientos de personas y que se habría llevado más de 500 millones de pesos y estamos acá con las personas estafadas de hecho quiero saludar a Patricia a Sandra que está acá con nosotros tengo también segunda Sandra y también está Ariel todos ellos algunos de los estafados por esta agencia de turismo empiezo por vos Patricia que recién cuando yo contaba y me decías yo contaba la situación asentías con la cabeza ¿cómo es tu historia con todo esto? ¿qué pasó acá? mi historia es justamente después de mucho tiempo pude vender una propiedad que tenía porque me quedaba ya grande mis hijos cada uno se fue a su casa y bueno aproveché porque todavía tengo la suerte si bien de ser jubilada y seguir trabajando porque en la Argentina un jubilado profesional tiene que seguir trabajando de decidirme hacer un viaje y como era la primera vez que viajaba sola decidí tomar esta agencia y algo que me agencia se llama Felguerés Felguerés agencia Felguerés pero lo que quiero aclarar es fundamentalmente porque creo que en otros medios por ahí salió confuso dale que en esta agencia no tenía un precio económico tenía un precio como en cualquier lado lo que a mí me interesó es el grupo y un montón de formas que presentaron el proyecto día a día que eran entusiasmantes cuando uno a vos te pareció que era una buena posibilidad yo averigué en otros lados digamos que en cuanto a precios era el mismo precio y tenía página en internet tenía todo yo tenía referencias de otra gente que viajó en otro momento y que no había tenido un problema y vos llegaste a Ceiza no por suerte yo tuve la suerte de no llegar a Ceiza te avisaron antes el día anterior a la noche que mi hijo me estaba despidiendo con una cena junto con mi nuera ¿dónde ibas a ir vos? y al otro día me tocaba viajar ¿pero a dónde? ¿a qué país? a Turquía y Grecia a Turquía y Grecia ¿y la noche anterior? estaba cenando con mi hijo y mi nuera ¿festejando? ¿por qué ibas a viajar? y me llegan un mail porque estaba muy pendiente porque no teníamos todavía los vouchers ya dos días antes habíamos ido a la agencia en Fitzroy y nos dieron una nota que la tengo en el teléfono firmada que salíamos el viernes 7 el viernes santo así que bueno ahí está tuve la suerte de no llegar al 6 y vos llamaste y nada desaparecieron ya el vendedor ya no tenía el teléfono que hasta hace poco tiempo atrás me había me había estado ubicando porque yo tratado de plantear el horario porque no se puede claro nos decían de ir al 6 a de 5 a 9 pero no para el pasaje porque uno va unas horas antes y que alguna vez viajó se va unas horas antes ¿cuánta plata habías gastado? más de 5 mil más de 5 mil dólares perdiste sí que era parte de una casa de una casa que habías vendido de una casa saqué una parte pues digo bueno no sé cuánto tiempo voy a poder estar en este estado para caminar subir en montañas o lo que fuese por supuesto ahora hay una persona que es responsable que tengo entendido se llama Gerardo Berro y es este hombre que está acá que se lo ve en fotos en la cancha de boca es un mexicano que vive acá en la Argentina hace muchos años fíjate hasta inclusive tiene fotos con Messi evidentemente una persona con un poder adquisitivo importante fotos en distintas partes del mundo y que ahora está desaparecido nadie sabe dónde está quiero también hablar con Sandra Sandra ¿cuál es tu situación? y ahí voy con el comunicado de la empresa porque hay un comunicado de la empresa todo esto que yo estoy seguro que a Patricia que está acá que nadie le devuelve los 5 mil dólares no le alcanza ¿cómo fue tu situación Sandra? nosotras con una prima que es del interior compramos una promoción navideña donde el viaje en teoría se promocionaba a Turquía por 10 noches 12 días 2.200 dólares vos tenías que pagar hacer el contrato en ese momento pagabas los dólares billete dólar y nos daban una fecha del 7 del 4 al 18 de abril sí el tema es que durante todo ese tiempo no recibías nada más que mails disuasivos donde te decían las costumbres cómo te tenías que comportar bueno la temperatura los detalles detalles que no no y vos decías bueno ¿y cuándo los vouchers? ¿cuándo vamos a saber? bueno eso más adelante después ficha médica fotocopia obviamente tienen todas nuestras copias de los pasaportes ¿ustedes fueron a algún lugar físico en algún momento? obvio en Darwin 1154 unas oficinas espectaculares esto es importante porque uno dice ah bueno uno se maneja por internet compra por internet puede caer no hay que caer en esta estafa no no y aparte hay una oficina central perdón en México del padre este el señor que le dice que no tiene nada que ver que tiene 40 años de expedir de digamos de trayectoria de trayectoria ellos ahora están haciendo una reestructuración teóricamente y se van a mudar a un solo lugar estaban y se mudaron de Darwin 1154 a la calle Fitzroy ahí tres días antes yo también fui a reclamar mis pasajes y por supuesto porque obviamente ¿cuántas platas le has puesto vos? nosotras con dos personas 4.400 dólares ¿cada una o en total? cada una ¿cada una? no 2.200 cada una 2.200 cada una pero lo que yo te explico es que esa plata a él se lo entregaba 6, 7, 1 año dos años antes pagaba la gente y él te daba un voucher abierto para que vos pudieras viajar programar tu viaje de ahí en adelante ahora fijate lo que dice la empresa este trabajaba tu dinero perdón porque hay una especie de comunicado o algo por el estilo que es esto Patricia se ríe cuando lo mira irónicamente se ríe en el día de la fecha lunes 10 de abril hace 4 días nuestro equipo de atención al cliente se estará contactando con todos aquellos clientes afectados por coordinar los cambios o devoluciones conforme su preferencia ¿se comunicaron? no fuimos todos a la puerta y no había nadie no había nadie no se comunicó nadie después hubo llamados telefónicos donde nos decían que en 24 horas íbamos a recibir un mail con la devolución con el procedimiento para que en 14 días hábiles nos devolvieran el dinero nunca recibimos ese segundo mail o sea un desastre está desaparecido y vos Sandra tampoco no recibiste comunicación ¿de qué? ¿no tuviste comunicación de ellos? yo compré el viaje en el año 2019 en noviembre del 2019 por el tema de la pandemia no pude viajar en el año 2022 tuve problemas familiares tampoco pudiste pude hacer entonces en enero empecé con el tema de tratar de comunicarme para replantearme este viaje este año empecé a ver que mandaba whatsapp a la gente que me había contactado en su momento y tenía respuestas automáticas entonces ah el famoso mensajito mensajito automático hola ¿cómo está? mensaje automático y nada más bueno ante una serie de mensajes automáticos y entrar en un whatsapp de gente que me decía que había problemas con la empresa directamente le mando un mensaje por instagram al señor Berra pero mal con el director con el dueño que me contestó ¿qué te puso? y me dijo Sandra ¿quién no te da respuesta en la empresa? y le digo tus empleados lógico entonces me dijo ¿querés tener una reunión personal conmigo? sí ¿cómo no? y sí bueno esa misma semana tuve una reunión con él María Emilia Misiones que es la jefa de ventas y con Lucía Randisi que es la supervisora de ventas entre los tres vieron mi caso me dijeron no, no vos tenés que viajar ya bueno ¿sí? ¿cuándo? bueno te damos fecha para el 7 del 4 Turquía, Grecia y pagué 7 del 4 una semana hoy tendríamos que estar en Ezeiza vos hoy tenías que estar en Ezeiza no, hoy no perdón el 7 tenías que estar en Ezeiza o sea a una semana estamos digamos vos tendrías que estar en este momento en Turquía en Turquía ¿hasta cuándo se supone que funcionó bien esta empresa? ¿hasta qué gente? hasta nosotros ah mirá perdóname perdóname ahí voy con Ariel pero mirá esto mirá esto que está acá pero no me acerco mirá la publicidad en el programa de Mirta Legrán de Mirta Legrán conducido por Juanita Viale estaba de invitado Adrián Suarpe en homenaje Sebastián Huerno se quería la mujer y mirá aparecía la publicidad o sea evidentemente Martín la gente confiaba en esto no era algo fantasma el cartel más importante que tiene la Lugones en este momento cuando vos tenés vas hacia el centro mano izquierda es de esta gente es un cartel enorme que al día de hoy ahora en este momento todavía sigue ahí en pie sigue la publicidad Ariel el cielo es el límite me ocupé de armar todo el tema comunicacional por los años que tengo en la televisión cuando me contactó Rolando Graña a quien le agradezco realmente porque empecé cantándole un tango si te escuchamos chorra pero no chorra chorro vos tu vieja y tu papá con Rolando un poco lo que quedó abierto no voy a contar mi caso porque tengo que empezar perdí 10 lucas la mía y la de mi mujer penalista que encima grita a mí no me puede pasar esto perdón 10 mil claro 5 de ella y 5 mil son 10 claro los míos son 4 mil pero estamos perdón Ariel perdóname que nos sorprenda pero estamos hablando de mucho dinero de verdad mucho dinero de verdad 22 días Turquía y Grecia y yo después me iba a un congreso por eso me sonreía un poco cuando vos hablabas porque yo estudié en París me iba a un congreso a París de comunicación donde ahora me entero que siguen rompiendo todo y yo llego dentro de 3 días supuestamente no me volví tan loco que dije me voy igual porque yo tengo el congreso el 23 de abril o sea que encima pagaste el viaje me importa dejalo ahí yo le dije a Rolando Rolando esto no es Berra ¿quién es? y Rolando que es un tipo que investiga etcétera 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 y que no come vidrio esto no es Berra ¿vos crees que un tipo de 27 años puede tener 6 autos de alta gama 5 empresas poneme de vuelta la foto de este tipo de Gerardo Berra Rojo yo llamé a México Martín y en México me dijeron que no tenían nada que ver con turismo ah encima se lavaron las manos claro se lavaron las manos les cuento algo que no lo conté ni con Luis Sotero ni con Rolando ni con nadie vamos a Darwin donde después me prohibieron la entrada porque armé un quilombo descomunal en las oficinas claro a Darwin donde había 20 pibes laburando 20 captadores de gente que no te daban el apellido Martín Ariel pero y si ahora yo voy a Darwin está abierto no no se fueron se fueron con la supuesta reestructuración se fueron porque ahí hicimos las notas el lunes pero esperá entonces muy gracioso porque vos decís hasta donde llegaron hasta donde llegan con la estafa hasta donde llegan con la cosa piramidal la cosa cositortística turística parecido además a la difusión aparte no son cientos son miles ¿qué dijo el doctor? no somos cientos somos miles 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 de personas estafadas miles de personas estafadas hay gente que se está enterando hoy y que nos están pidiendo por favor quiero entrar al grupo de Whatsapp se cortó hace poco porque se están hay gente que llegó el martes yo la verdad fui a terminar de pagar mi viaje porque un grupo de gente salió hace 20 días y llegó el martes de Turquía a Tailandia o sea a mi me dio me terminó de dar confianza eso de que yo podía llegar a salir el 7 y tener que creerles porque la gente estaba viajando Martín el marketing fue fenomenal el marketing fue fenomenal no claro por supuesto de hecho si me dice Luis que hay una publicidad en la autopista te quiero preguntar a vos Sandra ahora nos metemos a ver que se puede hacer con todo esto creo que me digas vos Luis que puede jurídicamente hacer esta gente cuando te enteraste realmente que esto era una estafa cuando te diste cuenta que esto era una estafa porque una cosa es che no me han mandado los pasajes pero la sigo peleando puede haber un error hasta que en un momento debe ser el momento en que caes y decís no no la perdí la plata claro en realidad que sentiste en ese momento si yo hoy ya creo que la perdí definitivamente lo que pasa es que vos siempre como ellos tenían un relato y te decían no porque el operador está diseñando los vouchers ya le van a llegar pueden llegar el mismo día que estén en el aeropuerto el coordinador puede llevar a la mentira era hasta el final el mail de suspensión nos llega que no se va a hacer el viaje el día anterior el 6 nos llega el mail donde dicen que el viaje se va a reprogramar no obstante yo me voy el 6 el día que nos toca viajar porque digo no te puedo creer te fuiste el 6 sin valija pero dije va a haber alguien que viaja por mi o sea va a haber alguien que está viajando por nuestro grupo que se lo digamos se lo vienen pateando y a nosotros nos dejan para otro para otro momento y me encontré con gente de donde vos te saltas todos con el mismo problema todos que no sabían y aparte perdón esa gente esa gente evidentemente vino hasta Buenos Aires o sea con ese vuelo que lo pagó vino hasta Buenos Aires gente mayor gente con con valijas que no tenían donde ir esa noche tenían que volverse no tenían pasajes para volver o sea y ahí hicimos una denuncia en la policía aeroportuaria una como una una presentación y después gracias a que nos juntamos todos el lunes y a la doctora Parra se hizo una denuncia en la comisaría te hago a vos Sandra la misma pregunta porque a vos te noté te noto lo noto a todos muy combativos pero a vos te noto también sobre todo dolida yo me enteré yendo a buscar una mochila a la casa de mi hija y una chica Patricia me dice Sandra te enteraste que cancelaron el viaje del 8 porque a nosotros a mí por ejemplo me mandaron un mail bueno con el contrato con el itinerario con todo y con la presentación en un video del coordinador que íbamos a estar disfrutando los 20 días en Turquía Grecia este video es a ver tíralo a ver este es el video que vos recibiste soy Manuel Limbrisi vengo a presentarme voy a ser su coordinador de la salida a Turquía y Grecia vamos a estar compartiendo muchos días en dos destinos realmente maravillosos así que bueno nada vengo acá para que me conozcan para decirles algunas cositas también voy a aprovechar esta oportunidad para eso y recomendarles por ejemplo que puedan estar leyendo el programa que han recibido del viaje donde tienen detalladas por ejemplo que comidas incluyen entonces así ya más o menos pueden ir teniendo alguna organización de que días tienen almuerzos de que días tienen cenas incluidos que puedan revisar también que excursiones están incluidas Sandra cuando vos recibiste esto ¿cuánto faltaba? yo recibí esto el día anterior el día anterior o dos días anteriores bueno está bien pero vos dijiste este vos dijiste está todo en pie claro porque si vos recibiste esto está todo en pie cuando me llama esta chica y me dice cancelaron el 8 por favor dame el teléfono de tu coordinador le digo si te lo paso yo en ese interín me voy a estar a la casa de mi hija cuando llego a la puerta a la casa de mi hija me dice Sandra vos tampoco viajas como que no viajo no no también el tuyo se canceló faltaba un día para el viaje menos de menos de 24 horas menos de 24 horas bueno me agarró un ataque eh llamé al señor Manuel le digo que pasa y me dijo no no se cancelaron las tres salidas que eran de 40 y pico de pasajeros con que aviones se llaman con quien viajaban con Tarkis a la aerolínea turca supuestamente la gente fue a romperle todo a Tarkis y Tarkis que culpa tenía si no estaban los pasajeros yo lo llamé a este pescado y me dijo no lo estamos viendo lo primero que hice fue llamarlo a él a este a este que te mandó el beso que te dijo que pasa nos encontramos en Ezeiza sé lo mismo que vos si no claro a mi me mandaron un mail diciendo yo soy coordinador externo de la empresa no sé nada soy de Córdoba estoy acá en Buenos Aires varado no sé nada claro en este punto sé lo mismo que vos en este punto no sabés si le creemos y es otro estafado o es parte daría la sensación de que es parte si vos me estás diciendo que esto lo están mandando y se hace cargo él además de un viaje inminente cuando ya se le viene cayendo seguramente viajes antes tenés el teléfono del tipo no lo va a hacer este hombre sabe que está respaldando la estafa que se está consumando está bien pero y ahora este tipo da la cara así sabiendo que es una estafa porque no lo sabe ¿cuánto tarda la justicia? no lo sabe en ese momento ya lo sabía si lo sabe yo lo llamo hablo con él ah vos hablaste con él claro hablo con él y le digo flaco ¿cómo es esta historia? mirá que te mando al frente por televisión me dice no yo sé tanto como usted entonces le digo escuchame una cosa le digo ¿cómo yo? 24 horas antes no tengo ni pasaje ni voucher van a ir todos en cana ¿y qué te dijo? y me dice bueno llámeme dentro de 10 minutos ¿vos te comunicaste? no vos viste el cartel en la Lugone no atendió nunca más nunca más atendió claro entonces es parte de la estafa a todo esto yo llamo al señor Berra si vos que habías contactado como había conectado con él llamo a Berra directamente entonces le mandé un mail un mail un whatsapp imaginate le dijiste de todo te bloqueó no 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 ¿no? ¿te contestó? ¿te contestó? me dijo Sandra nunca dejan de dar la cara no no Sandra yo te voy a llevar el dinero yo te voy a responder con el dinero le digo bueno ¿cuándo? mañana me abren la oficina y si vos te podés acercar no le digo yo no me voy a acercar a ninguna oficina un día feriado digo porque ya son todos mafiosos yo ya no creo más en nadie pero aparte Sandra teniendo en cuenta todo lo que nosotros estamos contando no te lo iban a dar la plata ese día pero no ¿sabes lo que me llegó a decir? ¿dónde vivís? en Villa del Parque bueno te la acerco a donde vos me digas a un rasaquero bueno pero es una cuestión viernes y sábado me 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 boludeo y si por supuesto por supuesto como a todos yo termino yo termino la nota con Rolando y me llama alguien que alguna vez vino a mi programa muy pesado de Seiza de la PSA y me dice Ariel tengo una muy mala noticia que darte se escapó el domingo a la noche por Aerolínea Chilena Santiago México desapareció y ahora yo había arrancado había arrancado y se fue del país había arrancado la nota con Patricio y te pregunto la misma que le fui haciendo a todos cuando vos supiste que esos cinco mil insisto no cuando ustedes se enteraron un día antes porque ahí vos decís bueno debe haber un error voy a Seiza me voy a quejar pero hay un momento donde te cae la ficha y decís no es terrible es terrible primero parece una ficción lo parece ya no sabemos estamos viviendo generando una situación porque además uno dice bueno hay una Secretaría de Turismo a uno viajó otras veces no lo estafaron es la primera vez que ocurre una cosa así 40 años de trayectoria en México bueno realmente uno dice no no puede ser yo también hablé con el señor Berra por Whatsapp está en la cara siempre y dijo que el lunes vayamos a la oficina que ahí nos conocimos por suerte en la puerta se conocía claro todos nosotros que teníamos que habernos conocido además previamente por Zoom antes del viaje tendrían que estar ahora en Turquía disfrutando claro estamos ahí hay mucho más que han venido viste que siempre nosotros decimos y ahí voy con vos Luis a la parte jurídica pero viste que siempre nosotros decimos bueno tengan cuidado con esas agencias que venden solo por internet tengan cuidado con esto tengan cuidado ahora en esto tenían trayectoria en otro país pero trayectoria tenían una página de internet sólida tenían oficinas tenían publicidad tenían número de cuite estaban inscritos legalmente tenían publicidades en los medios la verdad que no hay nada que ellos hayan lamentablemente lamentablemente como en Forbes también el empresario del año el empresario del año en Forbes el tipo que es este este que se fugó con 500 millones de pesos lamentablemente más de 500 es una estimación bajita digo no que lo que van a tener va a tener que haber de algún sistema porque esto realmente cuántos millones de vuelos hay por año yo soy un damnificado de Alitalia yo también somos dos tengo 4 mil dólares metidos en Alitalia pero Alitalia es una empresa de un estado europeo y toda la historia digo no es que vos decís no fue una agencia que se borró le puede pasar a cualquiera entonces la gente no puede vender pasajes de aviones que no están funcionando o que los aviones los pasajes no están comprados a ustedes les decían que estaban comprados los palines venían a Barranca Abajo es un caso venían a Barranca Abajo es un caso volvamos a este punto en particular está bien lo que dice Fer pero es como dice pero es que están volviendo a volar acá y en Europa pusieron mil millones de dólares para pagar a lo damnificado acá todavía no la pusieron vamos Luis ¿qué posibilidades tienen realmente de volver a recuperar la plata? y para no se enojan si es duro Luis no se enojan no decir la verdad no no pero es serio seriamente no hay posibilidad ninguna ninguna posibilidad ninguna posibilidad absolutamente insolvente es triste es triste hasta donde yo pude averiguar este hombre nos decimos tiene trayectoria lo que tiene trayectoria es el nombre el nombre no él en esa empresa él compró el nombre de esta empresa y la trajo acá como empresa famosa pero en realidad es una empresa radicada en México pero no es el padre el de la empresa en México no 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 es el padre no aparte no él tiene otra agencia en México él tiene una agencia de turismo en México que se llama él compra acá a ver a ver Feguer es casi en quiebra y el doctor debe saber mucho más que no por dos pesos con cincuenta la levanta hace viajar a una serie de gente a una cantidad de gente y después se pone a estafar y después papá si fuiste si te he visto no te acuerdo no me acuerdo perdón él también tiene una empresa de turismo en México que no es Felgueres es Arrival Experience claro o sea y acá también tiene otros negocios tiene Harrison Buenos Aires tiene muchos negocios acá pero este tipo esto lo que le muestra este armado esto como armado y acá hay una cuestión del manejo que me parece que el manejo de las empresas muchos de estos se pagan en dólares que el Estado le vende para que compren los pasajes acá hay todo un entramado que el tipo este tiene por lo menos tiene que tener un castigo penal bueno les cuento les cuento algo la pregunta de él fue si iban a recuperar la plata no por eso está bien lamentablemente creo que no a ver Ariel dale está laburando muy bien y esto te compete a vos está laburando muy bien porque viste yo empecé a mover cielo y tierra cuando me enteré donde caía la denuncia está laburando muy bien la jueza Galetti que es de primera de derecha y está laburando muy bien el fiscal Orfila sí ahora lo que vos decís bueno es para pincharle el globo realmente realmente a la gente ustedes optaron como corresponde por una denuncia penal que en definitiva es una sanción un resarcimiento moral si ustedes quieren para que el hombre sufra consecuencias claro ahora la pregunta de él es la otra la pregunta de él es la recupera del dinero ahora perdón le quiero hacer una pregunta a Sandra a Patricia bueno empiezo por empiezo por Patricia hasta que punto se lucha por esto porque yo te veo acá sentada ¿no? pero en algún momento te cansás ¿hasta cuándo piensas luchar? mira las cosas que se me ocurren por la cabeza no las puedo traducir no me imagino me imagino pero bueno cuando les pasan este tipo de cosas la injusticia es tan grande uno se siente tan poco digamos protegido por las autoridades también de turismo y todo lo que corresponde que permite un tipo como este con un cuir con una dirección con toda una una estructura una estructura que pueda estar porque a ver uno no sé que tiene que hacer ya y acá tuvimos la suerte en este grupo que quiero agradecer a la doctora Patricia Parra que es una de nuestras compañeras que iba a viajar con nosotros que también es una de las estafadas yo no pudo estar acá porque se la pasa trabajando por todo el grupo por lo menos para que otra gente no caiga claro por supuesto perdón este es Berra este es Gerardo Berra y mirá es una foto de Forbes o sea este cuando lo nombraron que era empresario del año el empresario del año empresario del año en qué año el año pasado ah mega fiesta con Pampita con Celeste Sid o sea con famosos con Nico Quiato que juntos regalaban entradas en Qatar a los muchachos de la hinchada en la puerta en la puerta que no tenían quien va a sospechar que eso se va a caer así claro pueden ser los famosos muchas veces si bien por supuesto pueden tener una responsabilidad digo no creo que Nico Quiato haya querido estafarlos a ustedes no pero la prima de Nico Quiato es gerenta de no sé qué pelota de Felguere ah bueno no bueno ahí ya es otra situación distinta yo me refiero a los famosos que promocionan algo deberían tener a la otra pero bueno puede ser también parte del año les ha pasado con Cositorto claro puede ser hay que pensarlo dos veces porque ya empezás a engrupir gente y la gente va por vos pero viene una empresa suponete que vengo yo como empresa y tengo estoy anotado correctamente la AFIP tengo CUID tengo todo tengo la página te invito a mis oficinas te digo che quiero hacer contrato sí es raro que el tipo sospeche sí qué culpa tiene el famoso distintas y bueno habrá sido otra de un familiar pero en general por eso me refiero a la Secretaría de Turismo ¿cómo? por eso me refiero primero claro que alguien habría ahora en una estafa así digo que no se están comprando los pasajes que siguen vendiendo pasajes que manejan la plata no es solamente responsable este muchacho en una estructura así a la primer nivel de la empresa tiene que saber que eso sabe exactamente por eso este muchacho me tiene que ir contra las casas de esa gente contra las propiedades de esa gente no es inocente porque él está haciendo esta promoción y sabe que hace una semana o 15 días o un mes que hay gente que ya no está saliendo y sigue promocionando y siguen vendiendo eso es increíble es así pará ¿cómo dice? y no es la primera vez que pasa el empresario mexicano que vio en Argentina el mejor país para explotar el turismo receptivo yo se lo puse tampoco es la culpa de Ford ni nada por el estilo simplemente estamos contando no Forbes tiene que saber si la empresa es solvete o no Forbes sí porque se dedica a eso si vos recomendás una empresa que es cartón pintado viejo no pará no pero pará porque al principio lo dijo Ariel Rezina al principio evidentemente no era cartón pintado después se pusieron a hacer la estafa pero no era número uno además una sutileza habla del turismo receptivo o sea hacia Argentina hacia Argentina hacia cuando lo tenga no sé si lo tengo para ver quiero ver el principio del videito que le mandaron a Sandra de lo que dice el hombre que efectivamente el coordinador porque habla con mucha seguridad como si ya lo hubiese hecho antes avísenme cuando lo tenemos digo evidentemente habla con mucha seguridad como él hacía 15 días que había vuelto de un viaje con la empresa ah bueno entonces entonces ya sabía a ver mirá escuchalo de vuelta así le hablaban a Sandra dos días antes del viaje que nunca se hizo voy a ser su coordinador de la salida a Turquía y Grecia vamos a estar compartiendo muchos días yo pensé en dos destinos realmente maravillosos así que bueno nada vengo acá para que me conozcan para decirles algunas cositas también voy a aprovechar esta oportunidad para eso y recomendarles por ejemplo que puedan estar leyendo el programa que han recibido del viaje donde tienen detapadas por ejemplo con comidas incluso entonces así ya más me puede tener una organización como si hubiese tenido experiencia por lo tanto probablemente sabía que era lo que estaba pasando antes y sus familias que les dicen sus familias porque digo si bien bueno uno acá en estas cosas dice si bien es mucha plata uno dice bueno es plata ¿no? digo nosotros hemos tratado acá y tratamos casos que lamentablemente son muy graves de gente que ha sido asesinada de gente que pierde familiares la plata en definitiva no deja de ser eso plata pero duele y uno necesita una contención ¿qué le dicen sus familias cuando se enteraron que habían perdido en tu caso? bueno empiezo con Patricia en mi caso bueno que no me preocupe que hay alguna mamé claro que de alguna manera en algún momento voy a viajar yo tengo ya hijos grandes no vivían conmigo pero ahí está que no es solamente la plata es la ilusión la ilusión tener la balija ahí armada y además que uno se siente se siente como un tono un sábado como Patricia perdón estar trabajando toda una semana ir a comprar un sábado para porque la semana no trabaja alguna cosa alguna pavada que falta para un viaje cosas alimentares como esa y bueno encontrarte con la balija hecha y te vas a despedir te hacen cena de despedida bueno pero vos sos psicoanalista tenés tolerancia a la frustración Sandra yo bueno mis hijas mis amigos todos no lo pueden creer aparte me han pasado varias cosas en mi familia de muertes así muy feas digamos durante durante creo que desde 2019 que compré el pasaje en adelante murieron mis padres bueno tuve una serie de cosas que por eso yo tampoco podía viajar y el viaje era como era como mis hijas me decían mamá por favor andate andate necesitas hacer ese viaje era mucha ilusión desarmar la valija fue tengo todavía otras cosas tiradas por mi casa que decís espera tengo había comprado tabaco para llevarme creo que lo debo tengo en una bolsa no sé dónde está no sé es una me desbastaron te desbastaron me desbastaron te desbastaron Patricia Sandra Sandra y Ariel gracias por venir y ojalá que puedan recuperar lo que pusieron y que estos tipos vayan a la cárcel viejo porque alguien en algún momento tiene que pagar en la Argentina por esto que sea justicia 1752 en la Argentina atención a la historia que viene dale vale He soñado muchas cosas, tuve el tiempo de él, así que discutimos, discutimos, y lo apuñalé. Quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí y que sepa que no se podía meter conmigo nunca. Quería que sufra, por eso se dijeron tantas cosas que parecería que él, está bien que esté muerto, y no, porque, ¿quién es ella para quitar una vida? ¿Hubo alguna denuncia contra la hija? No, ninguna. A nosotros si hay algo que nos gusta es seguir los casos hasta el final, ¿no? Y nosotros te contábamos el otro día la historia de, la trágica historia de Alexis, que el 18 de diciembre, el día que Argentina, del año pasado, el día que Argentina salía campeón del mundo, Florencia Mancilla, una persona con la cual evidentemente tenía algún tipo de relación, pero muy ocasional, entró a la casa de Alexis y lo apuñaló ocho veces por la espalda. Y luego grabó ese video que vos veías en el clip. Y uno dice, bueno, evidentemente este hombre la acosaba, como dijo ella en el video luego de asesinarlo, el video que ella misma se graba. Bueno, se comprobó que no. No había acoso por parte de Alexis, no había denuncia judicial, no hay testigos que lo comprueben, no hay mensajes que lo comprueben, no hay nada que lo compruebe. Sin embargo, Florencia Mancilla lo asesina y ahora está en libertad. El otro día nos habíamos quedado con ganas de seguir charlando con Liliana, que es la mamá de Alexis. Liliana, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ahí está. Ahí te escucho bien, Liliana. ¿Cambió algo la situación? ¿Esta mujer sigue libre? ¿La van a trasladar de Tierra del Fuego, donde están ustedes, acá a Buenos Aires? Si bien bajo un tratamiento, pero en libertad. Sí, ella estaba de entrada cuando esto sucedió, cuando lo asesinó a mi hijo, en su propia casa, y como usted bien dijo, todo lo que dijo. Ella cambiaron la carátula. Cambiaron y le pusieron una carátula como que ella, del código penal, como que ella no... Homicidio simple. Homicidio simple. Claro, homicidio simple. Cuando las pruebas dejaron a la vista de que no era un homicidio simple. Aprovecharon la feria, los abogados nuestros presentaron la apelación porque ellos la dejaron internada en el hospital. Con todas las pruebas que tenía, que mi hijo no se defendió, que fue en su propia casa, que no solo lo apuñaló por la espalda, él tenía unas herramientas porque estaba armando estanterías y estaba armando un negocio que ya no tenía casi armado. Bueno, es terrible. Aprovechó y con esa le golpeó la cabeza, el pómulo. Bueno, es terrible. Si yo le detallo todo lo que le hizo es... No, me imagino, me imagino. Y te pregunto, Liliana, más allá de la parte judicial, ¿no? Que eso después lo haremos con tu abogada, pero más allá de la parte judicial, a vos como madre, que te mataron un hijo, que sabés quién es la persona que te mató un hijo, que grabó ese video tan espantoso, ¿qué sentís vos como madre? Que esa mujer esté libre. Porque está libre, la realidad es que está libre, más allá de que está con el tratamiento, qué sé yo. Si quieres se va a la casa porque está escarcelada. Sí, ella está procesada, pero imagínese usted, si la trasladan a Olivo, porque supuestamente acá, les voy a decir más o menos lo que dijeron un grupo de peritos que se juntaron todos ahí a decir, bueno, junto con las juezas en el Zoom del juzgado, a ver, porque supuestamente ella la miraban cuando iba al comedor con el celular y el mate y todo, y la consigna le molestaba porque quedaba muy expuesta, pero esa parte es muy raro que entre gente ahí, es muy poca la gente que entra ahí. Que le insultaban, nadie le insultó, lógicamente la han visto alguna persona. Se la querían sacar de encima, estás queriendo decir, se la querían sacar de encima, Liliana, por eso la mandan a Buenos Aires. Se la querían sacar de encima. Me causa mucha gracia cuando dicen, su conducta ha sido buena porque no se profugó, no se fugó, pero acá, ¿cómo se va a jugarse? Acá para salir de la isla tiene que ir, o en auto o en avión, ¿qué iba a jugarse? ¿A dónde iba a ir? ¿A nado? No, por supuesto, por supuesto. ¿A nado se iba a ir de la isla? Son esas cosas que uno no entiende de la justicia, Liliana, esas cosas que uno no entiende de la justicia, como decir, bueno, una mujer lo asesinó, ¿no? Suponete que tiene problemas psiquiátricos, bueno, nos aseguramos que está internada en un instituto psiquiátrico y que de ahí no se va a mover hasta que no se recupere, y si no se recupera se queda ahí. Bueno, acá la justicia no te da esa solución, Liliana. Tiene razón, disculpe, ella no es de mente. Ella es totalmente consciente de lo que hizo y lo llevó a cabo previamente a hacer una... Es con premeditación. Fue premeditado. Fue premeditado, porque ella se lleva el cuchillo para asesinarlo, es decir, que lo pensó esa situación. Liliana, me estoy quedando sin tiempo, pero no quería dejar de hablar de vuelta con vos, porque me faltaba terminar de redondear la idea. Dale, tengo los últimos segundos para escucharte. Bueno, estamos, mi familia y yo estamos mal. Estamos angustiados, estamos enojados, pasamos, desde que esto pasó, desde el estrés a la depresión sin poder hacer el duelo por mi hijo. Nos sentimos estafados, nos sentimos pisoteados, sentimos que a nuestro hijo lo han escupido, que mi hijo y a la familia también nos sentimos mal, muy mal y con mucha ronja. Y es lógico. Que la mujer vaya presa, que la mujer tiene que ir presa, se tiene que hacer un juicio y tiene que haber... Perdóname que... ¿Quién se va a cuidar? Gracias, de verdad. Bueno, señoras y señores, 6 de la tarde en Punto de la República Argentina. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 4 y media de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Se quedan con Marcela Pagano. Y como te digo siempre, gracias por estar del otro lado. Chau.